De inmediato al aspecto judicial, hay varios casos, como les decía al inicio de este programa, que están en la justicia y que lleva el Ministerio Público. En el día de ayer veíamos, por ejemplo, cómo en relación al caso de la adolescente Esmeralda Richies, un tema que nos marcó bastante el año pasado, pues la justicia dictaminó una sentencia. En esta ocasión fueron 20 años de prisión en contra del maestro John Kelly Martínez. Si pueden, por favor, ponerme algunas imágenes de Esmeralda, esta jovencita que lamentablemente perdió su vida a manos de este maestro, de este profesor. Así lo determinó la justicia. Ella tenía 16 años y estaba en la zona de Higüey. Y específicamente en esa zona fue que ocurrió este hecho que, pues, de acuerdo a lo que indican los abogados de la familia de Esmeralda, no dejó ningún tipo de dudas lo presentado por el Ministerio Público de que, en efecto, se trató de una violación. Hay una imagen de John Kelly que a mí me... fue poderosa para mí, esa imagen que ustedes ven en pantalla, porque es muy diferente a la imagen donde se le mostraba con su vestido, su ropa de graduación y demás. Ahí se le ve derrotado, asustado. Asustado como imaginamos que estuvo Esmeralda esa noche en que ocurrió ese hecho. Y esto nos dice también que, lamentablemente, tenemos que abogar por un Código Penal con penas más fuertes y, sobre todo, por una educación sexual integral en nuestras escuelas. Hay otro caso, por favor, productora, que es el caso de la jovencita, en ese momento tenía 19 años, en el 2009 específicamente, Loara Tavares. Loara Tavares, pues, lamentablemente, ella también fue otra víctima de la criminalidad, pero esta vez, de parte de una señora específicamente, el nombre de la señora es Magdalena Marizán Flores, a quien condenaron en su momento a 20 años de prisión. Entonces, ¿qué pasó? Que esta señora, Magdalena Marizán Flores, numerosas veces pidió que se le revisara su sentencia, etc. Entonces, ayer tuvimos la noticia de que se negó el pedimento de libertad condicional a Elena Marizán. Tenemos la imagen, por favor, de Loara Tavares, para que recordemos, porque fue en el 2009 que ocurrió este caso. Eso fue también en la zona de San Francisco de Macorís. Y pongamos ahora la imagen de Marizán Flores. Esta es la señora que pide a la justicia que le revisen su condena, etc. Pero la justicia le negó el pedimento de libertad condicional. Y, por otro lado, siguiendo con estos casos judiciales, tenemos uno vinculado al tema de la corrupción administrativa, que fue efectivamente el primer... ...el PRM. Y este fue el del Bolo 13. Ustedes recordarán ese famoso video del Bolo 13, donde una presentadora le pasaba un bolo a un no-vidente, y ella decía, Bolo 13, lo tenemos por ahí. Y, pues, esto destapó un gran escándalo, porque se descubrió que detrás de ese Bolo 13 había, de acuerdo a lo que indicaban los fiscales, toda una serie de actos de corrupción que vinculaban al exdirector de la Lotería Nacional, Luis Maizichel Dicent. Entonces, ¿qué pasó ayer? La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la sentencia absolutoria que dictaron el año pasado a favor de Luis Maizichel Dicent. El Ministerio Público esperaba que se pudiera reiniciar de alguna manera este proceso, pero eso no ocurrió así. Entonces, veamos, veamos, recordemos un momentito este momento del, vale a la redundancia, del Bolo 13, porque en medio de tantos casos, uno a veces se pierde. Veamos ese video. ...derecha de inmediato, y extraemos el primer premio de este sorteo de la noche de tu Lotería Nacional corresponde al número... ...el momento específicamente que lo difundieron bastante en redes sociales y en la televisión nacional, cuando ella agarra el Bolo 13, pero ¿qué pasa? Que ella lo tenía ya en la mano y se ve esa maniobra que hizo la presentadora. Hay una imagen, si pueden poner también ahora, que es la de los imputados, porque en este caso el Ministerio Público llegó a acuerdos con varios de los imputados, pero estaba tanto Luis... ...ahí vemos a todos los imputados, llevaron a varios acuerdos, prisión suspendida, también sentencia en el centro de Najayo Mujeres, de Najayo Hombres, pero en el caso específicamente de Luis Maizichel Dicent y otro de los imputados, pues no, obviamente no se logró un acuerdo, y ahora la sentencia del tribunal es que efectivamente lo descargan a él de cualquier tipo de cargos sobre este caso. Quisiera finalizar, antes de irnos a una pausa, con algo que es muy lamentable que marcó el inicio de semana y fue lo que ocurrió en Salcedo. Lamentablemente, pues nosotros hace unos días tuvimos la oportunidad de conversar con la alcaldesa de esa provincia y nos comentaba sobre lo ocurrido en las celebraciones del carnaval, pues ayer varias personas asistieron al Ministerio Público, en este caso el señor Elvis Miguel de los Santos, quien él también, además de estar imputado, hasta el momento le atribuyen este incendio, también su hijo lamentablemente perdió la vida, eso fue ayer, su niño de 13 años estaba al momento de que iniciaran estos incendios por fuegos artificiales, tenemos el video específicamente de cuando él acude a la justicia con su abogado, veamos este video. ¿Cómo se siente usted? Ya vemos que también usted tiene un hijo también que se rió, que se rió, que se rió. En tu palabra. ¿Qué le dijera el Ministerio Público a usted? Vemos que el Ministerio entero está con usted. En tu palabra, entonces el pueblo de Salcedo, que está contigo aquí hoy. Elvin Miguel Santos, este es el señor a quien las autoridades atribuyen que fue el causante de este incendio por fuegos artificiales. Esto, de nuevo muy triste lo que pasa en esa provincia, en Salcedo, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más temas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!